... Padres de alumnos que van a la escuela número 83, histórico colegio que comenzó siendo la nacional número 24, ustedes recordaron, hace poco aniversario, precisamente como adhesión a este cumpleaños de la institución, decidieron realizar una tarea de limpieza, y además aconsejan a quienes transitan, por eso el lugar de zona céntrica, no arrojar bolsitas, residuos ni basura. Segunda, la tercera en realidad, porque están los festejos que fue el día miércoles, el día jueves los papás, estaba convocada la limpieza, en turno mañana y en turno tarde, vinieron, y desde ahí surge la propuesta de venir también el domingo a terminar. Así que el domingo algunos padres y también alumnos colaborando. Sí, menos que el jueves, pero sí, tenemos un par de papás, un alumno, que han estado, bueno, que están ayudando. ¿Cómo es la situación, bueno, de la institución en materia, bueno, se realizan estas limpiezas por alguna razón? Sí, en las reuniones de padres que nosotros ya hemos tenido en cada grado, surgió la necesidad de mantener el predio limpio, pero la otra necesidad es que muchos que pasan tanto por la vereda de España como de Belgrano, nos tiran las botellas, basura, y se junta todo acá. Por eso también es un llamado a la comunidad, ¿no?, de colaborar con la limpieza de los espacios. Tal cual, yo sé que la municipalidad ha puesto cestos en varios, en las veredas, entonces es cuestión de que la comunidad se acostumbre a no tirar en cualquier lado y sí en los cestos de basura que están en las veredas. Más aún porque aquí se trata de una institución educativa, ¿no?, donde los chicos salen afuera para recreación. Y sí, nuestra mayor preocupación fue el tema de los vidrios, botellas que tiran y se rompen, y acá juegan nenes de 6 años a 12. Entonces, es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Y por ahí los otros papás que no son de la escuela no piensan quizás en eso. Además, también se viene otra actividad que si bien no tiene fecha, se hace en el marco del aniversario de la institución. Sí, estamos previendo con el Museo del Chalé Huergo hacer una muestra de fotos de edificios antiguos de la ciudad, uno de ellos en nuestra escuela, pero no tenemos, como vos decís, una fecha todavía.